Hola, ¿qué tal? Buen día, muy bien. Bueno, Patricia, primero consultarte acerca ya de los talleres municipales que suele tener también año a año. Contame un poquito, contame a la teleaudiencia, ¿ya han comenzado con las inscripciones o hay inscripciones de talleristas recién? Sí, recién empezamos con las inscripciones de talleristas, así que tenemos hasta el 20 de este mes para realizar las inscripciones, así que todas aquellas personas que quieran realizar alguna actividad que tenga que ver con lo cultural, con las áreas culturales, se acerca y trae su proyecto, ¿no? En el proyecto tienen que incluir, bueno, qué es lo que hace, a qué rubro se dedica, a qué población iría dirigido y está destinado, cuál es su objetivo, y un pequeño currículum que avale, digamos, su capacidad para poder llevar adelante ese taller. Esos los estamos recibiendo en la Casa de la Cultura, de lunes a viernes, después de las 6, 6 y media de la tarde, acá en San Antonio también, en la oficina. ¿En qué horario en la oficina, por supuesto? En horario de oficina, en horario de oficina se pueden acercar y dejar su propuesta de trabajo para este año. Bueno, así que está abierta la inscripción para talleristas, digamos, por aquellos que van a dictar los talleres municipales. Si hablamos de, ¿por dónde pasarían los talleres? No sé, ¿por guitarra? ¿Pasaría por manualidades? ¿Por dónde pasan? Sí, por actividades que tienen que ver con lo cultural, ¿sí? Sean actividades performáticas, actividades plásticas y artes visuales, actividades de música, actividades como, bueno, que tienen que ver con el rubro de música, como coro, como tocar algún instrumento, como clases de canto, como actividades más performáticas, con actividades que tienen que ver con teatro, con actividades circenses, así que, bueno, todo lo que tiene que ver con actividades, bueno, desde la rama de lo artístico, ¿no? Cerámica, alfarería. Patricia, así que está abierta la inscripción hasta qué fecha, porque la gente ya empezó a consultar. Si hablamos ya después para las personas que quieren ingresar a los talleres, ¿qué fecha más o menos se buscaría para...? Ya hay lugares también, porque acá hay que buscar a la vuelta también qué lugar, ¿no? Sí, hasta el 20, por eso estamos recibiendo inscripciones para los que quieren ser talleristas de cultura. Y lugares estamos también recorriendo. La semana pasada salimos junto con Deporte, con la Dirección de la Juventud, y también con la Dirección que tiene que ver con las juntas vecinales, a recorrer los barrios, fuimos a recorrer los ZUM, los lugares que son posibles de dar o de dictar esos talleres. La idea es acercarnos lo más posible a los lugares y a los barrios, o sea, hacer este contacto que sea mucho más directo y mucho más accesible para las personas que quieran hacer estos cursos. Bien, así que la perspectiva está para dictarse en los distintos ZUM que tiene cada barrio, allí llevar la actividad de los talleres, así que está abierta la posibilidad para los talleristas. Y también los talleres de IUPA, que suele coordinar el área de cultura municipal, ¿ha llegado también? Sí, esas son las clases. Ya estamos escribiendo hace rato, desde principios de marzo, estamos escribiendo para los alumnos que quieran iniciar la carrera del IUPA, tanto sea en la parte de música como en la parte de danza. Y hasta esta semana, hasta el 13, perdón, recibimos las inscripciones, tanto para los que recién se inician como para los alumnos que quieren continuar con los cursos ya hechos en los años anteriores. Sí, porque sabemos que año 3 se dictaba ese curso de guitarra, de baile, ¿van a seguir con los mismos talleres o se suma algo más para este año 2020? Los talleres que seguimos teniendo son los mismos, las clases, digamos, no son talleres, no son las clases, los cursos. Los cursos de música y guitarra y danzas folclóricas. Y la novedad que tenemos es que este año vamos a comenzar, también va a extender su servicio el IUPA para el Puerto del Este. Así que vamos a tener allá también dos cursos que se van a abrir, de música y de danza. Y lo que estamos haciendo en este tiempito también es convocando a aquellos profesores o a aquellas personas que son idóneos, que tienen conocimiento, tanto en guitarra como en danzas populares y folclóricas, que se acerquen a cultura, que nos acerquen su currículum también, porque necesitamos ampliar la cantidad de clases este año. Entonces necesitamos más profesores, necesitamos más gente que los diste. El requerimiento para hacerlo, bueno, es tener conocimiento, ser idóneo, por ahí no es necesario que tengan un título terciario o universitario, pero sí que vengan realizando esta actividad y que demuestren que son capaces de poder llevarlo adelante. Tienen que presentar un currículum, eso lo acercan acá a la oficina de la Dirección de Cultura, y tienen que cumplir otro requisito que es hacer las capacitaciones que hace el IUPA, que las hace descentralizadas, no necesaria ir a Roca. La primera capacitación se va a realizar en Viedma, la segunda en Conesa, y la tercera va a ser en San Antonio, en San Antonio Oeste. Es cumplir una capacitación que es intensiva, con profesores que vienen de allá del IUPA, cada dos meses. Patricia, estamos hablando de talleres, tanto municipales, talleres del IUPA, ¿no? Y cuando decimos talleres está destinado a los tres ejidos, porque muchas veces uno piensa solamente en San Antonio, sino en los tres ejidos. Hablamos de San Antonio, las grutas y el puerto. Ya las grutas también, ya tienen un lugar asignado, porque siempre se utiliza el salón Néstor Quisme, segunda bajada. Sí, bueno, tenemos la casa, por supuesto, para dictarlos. Tenemos también, hay cursos de IUPA que también se dan en la casa, pero bueno, también estamos buscando otros lugares donde poder realizarlos. Sabemos que tenemos siempre la muy buena predisposición de la Biblioteca Popular para poder realizar alguna actividad también con ellos. y bueno, nos debemos, fines de esta semana y la semana que viene, nos debemos por eso recorrer y estar más allá entre los barrios de las grutas para conocer también las inquietudes, para conocer también las necesidades, para saber con qué cosas o qué lugares podemos contar. También educación nos acompaña siempre, siempre se hacen convenios con las escuelas, con los ZUM de las escuelas, que nos proveen también un lugar que muchas veces está mucho más cerca de la población a la que van destinados. Así que bueno, eso también lo agradecemos muchísimo. Y bueno, la colaboración de muchísimas instituciones, ¿no? Que en las cuales estamos en contacto para trabajar justamente para esto, ¿no? Para llevarle a la comunidad estos talleres, esta posibilidad de encuentro, esta posibilidad de capacitarse también en sus propios lugares, ¿no? Tener que trasladarse, evitando a veces el gasto de lo que es la movilidad, haciéndolo también más asequible para los chicos, ¿no? Con esto de que no tienen que trasladarse a grandes distancias, los horarios también que sean lo más factibles posible para que la gente pueda concurrir y los aproveche. ¡Gracias!